David Gómez Álvarez, estamos hablando de cómo vamos en Jalisco y David, ya nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría decir, a ver, estos datos, ¿para qué sirven? Claro, se trata de un reporte de indicadores que nosotros le queremos llamar conocimiento útil, que es distinto a información, información hay muchos, mucha, datos también. Lo que creemos que agrega de valor este reporte a la información que ya existía, porque debo decir que este reporte de indicadores no ofrece información propia que hayamos generado en el observatorio, es información que ya existía de manera dispersa y fragmentada en muchas fuentes de información, desde el Banco Mundial y Naciones Unidas, por mencionar dos internacionales, hasta la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Guadalajara, pasando por Inegi, Conapo, Coepo y demás. Un compendio, podemos decirlo así. Un compendio de indicadores, de datos estadísticos, pero que tiene un valor agregado que los hacen conocimiento útil. ¿En qué sentido? Primero, en que hicimos una recopilación muy seleccionada de los indicadores que, a juicio de estos equipos temáticos, eran los que mejor revelaban, reportaban cómo estábamos en cada uno de estos temas. Porque de los indicadores que existen, que son muchísimos, solamente tomamos una parte, una pequeña muestra. Segundo, que hicimos un análisis muy fino con estos expertos en los distintos campos temáticos para entender cuál era, digamos, el verdadero alcance de esa información. Los desagregamos metodológicamente para ver cuáles sean los factores explicativos de cada uno de esos indicadores. Y tercero, lo reinterpretamos, que esa es la parte quizá más valiosa. Es decir, reescribimos esa información en conocimiento útil, de manera accesible, con sentido común, con coherencia, para que cualquier lector, desde un ciudadano común y corriente hasta un funcionario público de alto nivel, lo pueda leer el reporte. Esos son los más ignorantes, no te preocupes. Lo pueda leer sin ninguna dificultad y que sirva como una obra de referencia, así como existen los diccionarios y las enciclopedias, que no son para leerse de principio a fin, de la A a la Z, pero que están ahí para que cuando lo requieras puedas consultarlo. Eso es a lo que aspiramos, Ceci, que este reporte de indicadores se convierta en un referente para todos los tomadores de decisiones. Lo que estoy viendo es, por ejemplo, en Toronto hicieron un ejercicio muy similar que tenía que ver con generar conocimiento y del conocimiento tomar mejores decisiones. ¿Estamos en eso? Claro, exactamente lo mismo. Información hay mucho, mucha. Conocimiento hay menos y la toma de decisiones informadas todavía menos. Hacia allá vamos. Yo te diría, el observatorio Jalisco Cómo Vamos tiene tres grandes propósitos que compartimos con los otros observatorios de América Latina. Uno es el monitoreo de indicadores, que lo hacemos a través de las encuestas de percepción, como el Cómo nos vemos los tapatíos, y a través de reportes de indicadores, como el Así vamos en Jalisco. Dos, buscamos incidir en políticas públicas, es decir, influir en la toma de decisiones tanto gubernamentales como de la iniciativa privada. O sea, ¿ustedes tienen la mejor disposición de que asociaciones civiles, gubernamentales, se acerquen a ustedes para poder ampliar sus propuestas? Claro, y tercero, queremos también promover la participación ciudadana y construir, contribuir a la construcción de ciudadanía. Y ahí entran las redes sociales, las redes con otras organizaciones de la sociedad civil, con la idea de crear un capital social más grande, más rico en Guadalajara y en Jalisco, que permita que la sociedad civil sea suficientemente organizada, crítica, y proactiva y movilizada para participar en los asuntos públicos. Todo el mundo me va a preguntar, y después no me quiero quedar con él, ¿quién paga esto? Por supuesto, dos fuentes de financiamiento. La principal, en un 90% en este momento, empresarios locales. No recibimos subsidio público ni un peso gubernamental, que es lo que nos da autonomía financiera. Y segundo, fuentes internacionales, hemos bajado algunos recursos de ONU Habitat y Fundación Avina Internacional, que están apenas complementando el costo del observatorio. Queremos aumentar en el número de aportantes locales y en el número o monto de financiamiento internacional. La otra característica que define a Jalisco como vamos, además de la autonomía fiscal o financiera que nos permite no depender del subsidio público del gobierno, es la independencia política. En nuestra estructura de gobierno no hay dirigentes partidistas, no hay políticos, hay algunos funcionarios públicos, pero más de perfil técnico, pero sobre todo hay gente absolutamente independiente del poder público. Me mencionaste y en la lista vi a grandes académicos. ¿Qué tanto los gobernantes escuchan a estos grandes técnicos o especialistas? Cada vez más. Siento que hay ciertos actores políticos, ciertos gobernantes, que empiezan a demostrar esa sensibilidad para escuchar a las voces autorizadas, a la gente con trayectoria, con formación, con ética. Creo que los gobernantes están obligados, ya ni siquiera es un asunto de vocación, sino de obligación a escuchar a los que saben, a los expertos, y a los que no saben también, a los ciudadanos, a todos. Un gobernante tiene que tener la capacidad para escuchar y tener esa sensibilidad para dejarse aconsejar. En ese sentido, creo que hoy vemos que, digamos, después de las elecciones que hemos cruzado en el país y en el Estado, los gobernantes están mucho más sensibles a esa necesidad de obligación que es escuchar a los demás. Los grandes asuntos de Jalisco, donde le tienen que poner más atención, aunque los demás no sean, digo, sean de igual interés, ¿cuáles serían? Bueno, sin duda, seguridad pública, pobreza y desigualdad, y en mi opinión, educación. Son esos dos temas de muchísima urgencia y un tema de más relevancia e importancia que de urgencia, pero que en el largo plazo se podría volver urgente, como lo es el de la educación. Los maestros los mencionan ahí, sobre todo los de primaria, que están en pésimas condiciones. Sí, en el componente se da cuenta de distintos indicadores, no hay mucha información. También hay que decir que no es que aquí esté todo lo que tenga que ver con educación, medio ambiente o servicios públicos, sino solamente algunos indicadores muy cuidadosamente seleccionados, que nos dan una idea bastante precisa, aterrizada, de cómo vamos en cada uno de esos rubros. ¿Somos cuidadosos los calicienses en el medio ambiente? No, ese es otro de los componentes donde no salimos muy bien. Qué mal eso, ¿eh? Eso habla mucho de todos nosotros. De hecho, ese componente lo presentó la doctora Maite Cortés, del colectivo ecologista de Jalisco, y abrió diciendo, hay muy malas noticias para el medio ambiente. No solo no hay una cultura del cuidado del medio ambiente, sino que hay un deterioro de los servicios ambientales. Hay una serie de indicadores que son muy preocupantes en torno al modelo de crecimiento, desarrollo que estamos siguiendo en el Estado. Y hay varias alarmas, varios datos muy preocupantes que ya mencionaba. Y en ese sentido, pues el medio ambiente sin duda es un tema que sin ser urgente es igualmente importante. Es como la educación, son temas que hoy por hoy... Nos van a afectar mañana. Exacto, que son de futuro. David Gómez Álvarez, gracias por venir. La verdad, nos faltó tiempo para hablar sobre esto. Yo les invito a que se metan a echarle un clavado. Si es ciudadano, interésese de lo que está pasando en el Estado de Jalisco y cómo vamos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, gracias al Canal 44. Yo les recuerdo que tenemos una repetición mañana a las 9 de la mañana y el fin de semana también. Nos vemos ahí. Yo lo espero el próximo martes aquí, como siempre. Gracias. 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 Gracias.